No sé cuánto tiempo esperando este día Fueron muchos años llamándote a voces Llamándote a voces y tú no venías Creo que ha valido la pena esperarte Cuando vi tu cara asomarse a la vida Sonaron campanas de gloria en el cielo Ya soy padre, qué alegría Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Qué día más grande, el doce de febrero Fue el día más grande de toda mi vida Fue el día más grande de toda mi vida Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor Mi niño es un regalo de la vida Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida Andamos los caminos, errantes y pelegrinos Los gitanos por el destino Con caballos y cuchillos Y verdes en nuestros cobillos Los gitanos somos así, somos errantes La forma de divina es que la cambie Recorremos los caminos Que nos llevan cualquier parte Que en la orillita de un río Descontramos nuestro arte Con caballos Hacemos ganas Y así Nos ganamos paz Con caballos Hacemos ganas Y así Nos ganamos paz Unos cantan y otros bailan De luna llena Hoy se casa una gitana Y esta noche va a mi fiesta Y en la noche llorarán Guitarra cual monta meca Y a la novia mirarán Con pa y de lobe se da No hay ganos Somos así, somos errantes Nuestra forma de divina Y que la cambie Recorremos los caminos Que nos llevan cualquier parte Y en la orillita de un río Descontramos nuestro arte Con caballos Hacemos ganas Y así Nos ganamos paz Con caballos Hacemos ganas Y así Nos ganamos paz Respetamos nuestras leyes Como guitarros Y seguimos las tradiciones Aunque el tiempo va pasando Porque son la gran costumbre La que Dios nos ha mandado En la sangre lo llevamos En flamengo y se ha gritado Con caballos Hacemos ganas Y así Nos ganamos paz Con caballos Hacemos ganas Y así Nos ganamos paz Con caballos Es mi compañero Con caballos Obliga mi arma, Señor Guárdame de mi dominio Porque quiero ser tu siervo Andando en tu camino Al enemigo derrotado con tus palabras de ayuno Matando con oración tu nombre ha sido un escudo Mi alma está llena de gato, porcelina que he cogido Soy ciudadano, no me entieras y así, Jesús lo ha querido Y así, Jesús lo ha querido, y así, Jesús lo ha querido Mi alma está llena de gato, porcelina que he cogido Soy ciudadano, no me entieras y así, Jesús lo ha querido Y así, Jesús lo ha querido, y así, Jesús lo ha querido En el Gorgoto escuchamos una voz liberadora Y era Jesús en la cruz confirmando su victoria Cuando me llama mi Cristo me tengo que levantar Dale la gloria que merece, yo verlo en primer lugar Mi alma está llena de gato, porcelina que he cogido Soy ciudadano, no me entieras y así, Jesús lo ha querido Y así, Jesús lo ha querido, y así, Jesús lo ha querido Mi alma está llena de gato, porcelina que he cogido Soy ciudadano, no me entieras y así, Jesús lo ha querido Y así, Jesús lo ha querido, y así, Jesús lo ha querido Somos linaje cogido y en la presencia de Dios nuestro gozo es eterno Mi alma está llena de gato, porcelina que he cogido Soy ciudadano, no me entieras y así, Jesús lo ha querido Y así, Jesús lo ha querido, y así, Jesús lo ha querido Y así, Jesús lo ha querido Y así, Jesús lo ha querido Mi alma está llena de gato, porcelina que he cogido Soy ciudadano, no me entieras y así, Jesús lo ha querido 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 Soy un troco seco, yo vivo en mis sueños Y una noche oscura, porque me muero de amor Y ahora que ya estoy harta de decirte Y así, Jesús lo ha querido 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 Y así, Jesús lo ha querido